Con diversas actividades se desarrollaron las vacaciones recreativas Jumanji 2024. Dones jóvenes entre los 14 y 28 años disfrutaron de diversas actividades, pruebas y retos que se desarrollaron con gran éxito por parte de la Casa de la Juventud, esto con el fin de generar espacios de esparcimiento e integración durante el receso escolar. Las vacaciones recreativas Jumanji 2024 Bienvenidos a la Jundla fueron actividades realizadas dentro del 24 y 28 de junio en el marco de la semana de las vacaciones recreativas, un momento muy importante para todas las juventudes guatapenses. Nos estuvieron acompañando alrededor de 140 jóvenes, no solamente del municipio de Guatapé sino que de algunas veredas del municipio del Peñol y asimismo tuvimos una participación muy activa de los jóvenes guatapenses. Dentro de las vacaciones recreativas no solamente abordamos componentes medioambientales, que es lo que nos permite la temática como tal Jumanji, porque cada equipo representaba un elemento de la naturaleza, sino que también abordamos uno de los indicadores de la política pública de juventud, que es la participación, la gobernanza y la democracia en los jóvenes. En ese sentido desarrollamos una asamblea municipal, socializamos algunas preguntas que los jóvenes tenían, cuestiones como cómo se soñan una semana de la juventud, qué entienden o cómo se piensa en una casa de la juventud, conflictos o situaciones por las que pasan los jóvenes en la participación juvenil hoy en día, y demás, fueron socializadas con el alcalde David Vallejo, la gestora social Carolina Patiño, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Social desde la Coordinación de Juventud, y en un espacio asambleario durante uno de los días de las vacaciones recreativas. Como producto de esta asamblea tuvimos una firma por la alianza de la participación juvenil guatapense, y concluimos con una de las transmisiones del partido de la Selección Colombia en el Parque Municipal el viernes 28. Dentro de las actividades que desarrollamos toda la semana estuvieron incluidas pruebas físicas, pruebas culturales, también pruebas gastronómicas, también se requiere, y yo hablo mucho sobre la creatividad y las habilidades que los jóvenes demuestran durante toda esta semana, habilidades, ingenio, creatividad, esfuerzo, coordinación, trabajo en equipo, y es como así, durante una semana se evidencian todas esas capacidades en los jóvenes guatapenses. A través de estos espacios se busca el entretenimiento de los jóvenes, y donde ponen a prueba sus destrezas y habilidades. Además, salen de su rutina diaria y se enteran con más jóvenes de la comunidad. Gracias.